Lo primero en cuanto a la preparación para tocar el moto perpetuo es fabricar las paquetas. Utilicé un palo fino de 9,5 milímetros que compré en una tienda de manualidades con el fin de hacer dos paquetas de 43. Después, apliqué dos capas de Moleskine de Dr. Scholl para la cabeza y dejé la punta sin cubrir para la sección marcada Tips. Las paquetas largas ayudan a alcanzar los centros de las parches rápidamente con un mínimo de movimiento lateral de los brazos. El fraseo es fundamental para esta pieza. Si se siguen los grupos acochetados para la organización métrica conceptual, el fraseo se logrará en la interpretación. Estamos hablando de agrupaciones de 2 a 7 notas. Para estudiar esta pieza, sugiero que se comience con el metrónomo en un tiempo sumamente lento, como por ejemplo la semicorchea igual a 120. Busque un bacateo que permita resaltar el fraseo. Después, use el metrónomo para aumentar el tiempo poco a poco. Sea paciente. Lleva mucho tiempo aprender bien esta pieza. Finalmente, meto un buen retardando al final de la pieza para producir un final elegante y para resaltar los golpes sordos que aparecen únicamente en el último compás. ¡Gracias! ¡Gracias!